¡Milicia,ilicia,ilicia! Vamos a seguir con un tema un poquito más romano con todas esas locas yo veo a varias locas y las voy a apuntar me faltan más loca, loca, loca volviste loca y disparaste frente a ti que te hubieras enamorado hace unos años sin decir que no se le hemos confirma el sentimiento hoy se loca, loca, loca de volviste loca y paraste frente a mí es de haberse enamorado hace unos años sin decirme nada entonces la emoción confirma el sentimiento ahora sí que mala suerte en el amor buena suerte como dice y si al final lo que hay que vivir lo que hay que soñar hay que vivirlo te vuelvo a dar la gracia te vuelvo a dar la gracia loca, loca, loca te volviste loca y disparaste frente a mí que te hubieras enamorado entonces la emoción confirma el sentimiento loca, loca, loca te volviste loca y disparaste frente a mí que te hubieras enamorado hace unos años sin decirme nada entonces la emoción confirma el sentimiento que mala suerte en el amor buena suerte en el juego y si al final lo que hay que vivir lo que hay que soñar hay que vivirlo te vuelvo a dar la gracia te vuelvo a dar la gracia me grita, me grita, me grita y la profesora grita, ¿o no? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Me muero por saber qué pasó contigo en estos años que no nos vimos me muero por saber qué pasó en tu casa necesito esa cara de vulgaridad en el camino la que te dice el mundo la que te pregunta porque como cuando no sé y donde oh que mala suerte en el amor buena suerte en el juego si al final lo que hay que vivir lo que hay que soñar hay que vivir te vuelvo a dar la gracia gracia que mala suerte en el amor buena suerte en el juego ¿cómo dice? si al final lo que hay que vivir lo que hay que soñar hay que vivirlo te vuelvo a dar la gracia te vuelvo a dar la gracia ¡Dja! Ya, vamos a continuar.